Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han aprobado dos planes muy interesantes vinculados a la cultura en nuestra comunidad autónoma. El primero de ellos, por el que se aprueba el segundo plan de industrias culturales y creativas de Castilla y León para el periodo 2018-2021, plan en el que se mantiene la visión integradora que ya mantenía y proponía el anterior plan, apostando claramente por la cultura como un sector estratégico en la comunidad, mediante la realización de políticas que contribuyan a mejorar su competitividad, fundamentalmente la competitividad de las empresas, e impulsando también la innovación y la internacionalización. Cuatro años previstos para la ejecución de este nuevo plan, 110 millones de euros, más de 110 millones de euros, 110, 849, 172, es decir, una cifra muy importante, teniendo en cuenta que, como digo, el periodo de ejecución de este plan son cuatro años. Objetivos estratégicos del plan, claramente fortalecer la estructura cultural de Castilla y León, apoyar a las empresas y a los profesionales vinculados al ámbito de la cultura, fomentar la proyección interior y exterior de la creación cultural en Castilla y León, con especial atención al trabajo de los jóvenes profesionales de las industrias culturales y creativas de la comunidad y al sector de la enseñanza del español para extranjeros. De hecho, el segundo de los planes es precisamente el vinculado a esta actividad. Se pretende también mejorar el acceso y atención a la diversidad y la participación de los ciudadanos en la vida cultural y estudiar y potenciar las interrelaciones que se producen entre las industrias culturales, las creativas y el turismo. Por lo tanto, iniciativas novedosas que abarcan a todos los sectores relacionados con este área, el sector de libre bibliotecas, el sector de archivos y patrimonio documental, el sector de las artes prácticas, el sector del audiovisual y el multimedia, el sector del patrimonio cultural, el de la enseñanza del español como en lengua extranjera y, con carácter novedoso, el sector de la tauromaquia. Para llevar a cabo y cumplir estos objetivos, el plan realiza, prevé la ejecución de cinco estrategias diferentes. La primera de ellas, el fortalecimiento de la estructura cultural de Castilla y León. La segunda de las estrategias, prevé fomentar el emprendimiento cultural. La tercera, mejorar la proyección interior y exterior de la creación cultural. La cuarta, mejorar el acceso a la cultura, la atención a la diversidad y la participación de los ciudadanos en la vida cultural. Y la última de las estrategias que permitirán conseguir estos objetivos, la innovación de las industrias culturales y creativas. El plan, además, cuenta, como es lógico, con un cuadro de indicadores, sistemas de medición, de seguimiento, para evaluar el cumplimiento del mismo. El segundo de los planes, en cierto modo, incluido también en todo lo que es el aspecto cultural, pero muy importante y muy característico, y como bien saben, uno de los objetivos fundamentales dentro de este área, por parte de la Junta de Castilla y León, es el plan, el tercer plan, en este caso, del español como lengua extranjera de Castilla y León, es decir, el fomento del español. En este caso, el plan 2018-2020 contempla medidas enfocadas al crecimiento, la innovación y la internacionalización del sector de la lengua española, de la lengua extranjera de Castilla y León en nuestra comunidad autónoma. Presupuesto global del plan, en torno a los 11 millones de euros, incremento presupuestario respecto al anterior plan. La puesta en marcha del primer plan del español ya tuvo como objetivo, como saben, convertir a Castilla y León en referente mundial de la enseñanza de este idioma y ya representó en ese momento un hito fundamental en la acción de Castilla y León para impulsar este sector. El segundo plan se ha evaluado recientemente, un cumplimiento muy elevado de los objetivos previstos en este plan y, una vez finalizado y evaluado el plan anterior, correspondía preparar este tercer plan del español como lengua extranjera de Castilla y León. Persigue consolidar los ejes estratégicos formulados en el plan anterior, incidiendo fundamentalmente en el emprendimiento, la dimensión también del sector, la innovación y la internacionalización. En definitiva, incrementar la demanda y la oferta que hacemos del español en Castilla y León. Llegar no solo a los estudiantes en los que mayoritariamente nos estamos centrando en este momento, sino también a un sector profesional que puede ser objeto de estudio de la lengua española en Castilla y León y que, en este momento, no estaban contemplados entre los objetivos. Por lo tanto, ampliar, como digo, los sectores vinculados a tres ejes estratégicos. En primer lugar, el emprendimiento y la dimensión del sector. En segundo lugar, la innovación. Y aquí recordarán que no hace un año aproximadamente trajimos una inversión muy importante, más de nueve millones de euros, para crear e impulsar el centro internacional del español vinculado a la Universidad de Salamanca. Y también la internacionalización, en la que el nuevo plan prevé diagnóstico de nuevos mercados, como digo, tanto en otros países, como también vinculados fundamentalmente a otro tipo de personas que puedan estar interesadas en formarse en Castilla y León. El plan, después de los dos y la evaluación de los anteriores, se considera un plan muy positivo para nuestra comunidad autónoma. Solo mencionar que en el año 2017 fueron 46.000 los estudiantes que realizaron este tipo de estudios en Castilla y León, un 20% más que en el año 2016. Fundamentalmente, en el rango entre 20 y 29 años. Por eso, este nuevo plan plantea ampliar esta horquilla y llegar a nuevos usuarios. Para eso, se cuenta con todo lo que es la labor de acreditación de más centros por parte del Instituto Cervantes, también contemplado entre los ejes de este plan. Por lo tanto, un plan muy importante, dos realmente para impulsar la cultura en Castilla y León, la industria de la cultura en Castilla y León vinculado a la actividad educativa, vinculado a la actividad industrial de la cultura en nuestra comunidad autónoma. El tercero de los expedientes presentado para su aprobación por la Consejería de Agricultura y Ganadería prevé una inversión superior a los 41,6 millones de euros en obras de concentración parcelaria, infraestructuras de mejoras de regadío en las provincias de Palencia, Soria, Burgos, Segovia y Zamora. 6.744 beneficiarios de estas realizaciones, de estas actividades, de las inversiones en el territorio en agricultura rural. Se trata, en primer lugar, de la concentración parcelaria y modernización del regadío en las zonas de Las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta II, en Palencia, 11,1 millones de euros, 4.859 beneficiarios, en una superficie a concentrar de casi 13.000 hectáreas. Se trata de pasar de parcelas de una hectárea a parcelas de 2,5 hectáreas, es decir, de aumentar la rentabilidad y la posibilidad de crecimiento y competitividad de estas explotaciones, modernizando el regadío, sustituyendo el actual sistema por un sistema de regadío acorde a las necesidades y a los requerimientos medioambientales del momento. En segundo lugar, la concentración parcelaria en el canal del Campillo de Buitrago, en Soria, 25.943.893.000 euros de inversión que beneficiará a 726 beneficiarios, también aumentando el tamaño de las parcelas. Infraestructuras rurales, también en la concentración parcelaria de Villaverde de Montejo, en Segovia, 1.338.050 euros para construir y mejorar la red de caminos y el acceso a las fincas. En Muela de los Caballeros, Zamora, 598.857 euros. En Las Vegas del río Valdavia, también en la provincia de Palentina, 1.391.994 euros. Y, finalmente, la contratación del bombeo fotovoltaico en la comunidad de regantes de Velorado, en Burgos, con una inversión asociada de 1.238.980 euros. Como digo, inversiones muy importantes para el desarrollo del medio rural y para garantizar la competitividad en las parcelas de estos más de 6.700 propietarios. La Consejería de Sanidad ha presentado también, para su aprobación, inversiones muy importantes en la provincia de Salamanca para la sanidad salmantina. 34 millones de euros, algo más de 34 millones de euros, 34.306.172 exactamente, al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Por un lado, 31.648.752 tendrán como fin el suministro, instalación y mantenimiento durante cinco años de los elementos que permitan poner en funcionamiento y determinar, hacer determinaciones analíticas en laboratorios. Es decir, tener un laboratorio de última generación en el hospital de Salamanca, con una inversión, como digo, superior a los 31,6 millones de euros. Además de varios contratos de suministro, instalación y puesta en marcha de diverso equipamiento por importe de 2.240.000 destinados al mismo hospital salmantino. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado cinco expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para aprobar una subvención de 4,3 millones de euros a la construcción del puerto seco en Salamanca. El segundo, para aprobar obras de mejora de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Vitigudino en Salamanca y Carrión de los Condes en Palencia, 2.778.279 euros destinados a estas dos inversiones. El tercero, para aprobar 2,7 millones de euros y poder realizar de este modo las obras en la carretera Zamora 504, entre la localidad de Villamayor de Campos hasta el límite de la provincia de Valladolid. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sido para aprobar ayudas CIS para ayuntamientos de los parques nacionales de Picos de Europa y Guadarrama por un importe de 685.727 euros, 344.000 para el Parque Nacional de Picos de Europa y 341.692 al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Y el quinto de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sido para plantear la prórroga del contrato de suministro de carburantes para los vehículos de medio ambiente en la provincia de Segovia, 350.000 euros, que podrán garantizar el funcionamiento y el suministro de carburante de estos vehículos. Además de los expedientes que se han visto en el Consejo de Gobierno, les vamos a entregar una carta firmada por el presidente de la Junta de Castilla y León, por el presidente del Gobierno de Aragón y el presidente del Gobierno del Principado de Asturias, dirigida a la ministra doña Teresa Rivera Rodríguez, ministra de Transición Ecológica, como ustedes saben, por el cual los tres presidentes autonómicos manifiestan su preocupación ante la situación de transición en las cuencas mineras, manifiestan su interés en aportar y manifiestan su interés en reunirse en el menor tiempo posible para poder contribuir a clarificar todos los términos y el interés social, económico vinculado a la actividad de las cuencas mineras que mueve a estas tres comunidades autónomas, a sus presidentes directamente a solicitar la reunión para, en la medida de lo posible, contribuir a que esa transición sea realmente justa y contemple, como no puede ser de otro modo, el impacto social del cierre de las minas y de las centrales y acompase estos con la creación de la nueva actividad económica y del empleo que genere alternativas reales y ciertas para la vida de las zonas mineras. Ustedes recordarán que en la visita que realizó el presidente Herrera al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, en esa reunión, uno de los puntos clave fue precisamente la preocupación que tiene Castilla y León respecto a esa transición justa, el interés, la necesidad, la demanda de que sea una transición verdaderamente justa, que contemple todos estos elementos y que garantice, sin ninguna duda, lo que debe ser la actividad económica en las cuencas mineras, la previsión de proyectos industriales que generen al menos dos mil puestos de trabajo para paliar la pérdida de empleo que puede suponer el impulso al cierre anticipado, incluso respecto a lo que se plantea a nivel europeo, pero que sí se plantea en el Gobierno de la nación. En todo caso, lo que se solicitaba, lo que el presidente Herrera solicitó al presidente Sánchez fue impulsar un plan estatal de alternativas para las comarcas mineras que evite abocar a las mismas a la despoblación, priorizar para los trabajadores afectados en los trabajos de desmantelamiento y restauración de las instalaciones la actividad económica y la actividad vinculada al empleo, priorizar las zonas afectadas en la aplicación del fondo de transición de la Unión Europea y, en especial, para el desarrollo también de alternativas energéticas, como pueden ser los proyectos de biomasa, las centrales de bombeo o los vinculados a la producción de energía eólica. Toda una serie de demandas que en este momento se quieren plantear por parte de los tres presidentes autonómicos a la ministra y que consta en la solicitud y en esta carta firmada por los tres presidentes para que la ministra pueda escuchar de primera mano a los tres presidentes preocupados por el futuro de estas zonas y afectados, como estamos en las tres comunidades autónomas, por esta decisión, que no se compadece siquiera con las previsiones de la Unión Europea y que, además, como saben, esta propia Comisión Europea ha establecido que los planes nacionales de transición energética se deben presentar por parte de los Estados miembros, pero deben ser consultados con los territorios afectados. En esta demanda de la Unión Europea de que sean consultados los territorios afectados, los tres presidentes, como digo, de la comunidad autónoma de Castilla y León, de la comunidad autónoma del Gobierno de Aragón y del Principado de Asturias, se ponen a disposición precisamente para cumplir con lo que es un trámite previsto por la propia Comisión Europea. Por lo tanto, creo que les han entregado copia de la Carta. Y, además, les quiero comunicar que también se ha solicitado una reunión de la Comisión Bilateral, que saben que Castilla y León tiene directamente con el Estado, Comisión Bilateral Junta-Estado, en este caso a la ministra de Política Territorial, que es quien lo coordina, Marichel Batet, para que, en la medida de lo posible, nuestra previsión, nuestro deseo es que esta reunión se celebre en la segunda quincena del mes de enero y, a ser posible, en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, también esta solicitud se ha trasladado al Gobierno de la Nación para, en el marco del diálogo y de la lealtad, defender los intereses de Castilla y León, que es el compromiso y el objetivo, y por lo que trabajamos día a día en esta comunidad autónoma y en el Gobierno regional. Y, a partir de este momento… Sí, ¿la reunión con BATET también sería para tratar el tema de la minería? Bueno, sería para tratar con carácter general los temas en los que está afectada Castilla y León y que fueron también fruto de la reunión que tuvo el presidente Herrera con el presidente Sánchez. Hay varios temas que afectan y que son de política territorial. Y, como saben, el propio presidente, al finalizar aquella reunión, planteó que se iba a seguir trabajando en todas las instancias. Ha habido una reunión esta misma semana del consejero de Fomento con el secretario de Estado. Yo estoy en permanente contacto con el ministro de Agricultura esta misma semana con el tema de la remolacha y estamos trabajando en todo lo que son preocupaciones de la Junta de Castilla y León para que la primera reunión que tuvo el presidente Herrera con el presidente Sánchez tenga los resultados que tenga que tener. Se trabaje de forma sectorial, se trabaje de forma general aquellos temas que son de política territorial en el marco de la comisión bilateral y se trabaje también en aquellos, como vemos, que son realmente compromiso y preocupación de varias comunidades autónomas en el marco de la coordinación con estas comunidades autónomas, teniendo en cuenta que la preocupación es común y que la respuesta debe ser también común. Se reunieron los presidentes, creo que con el presidente de Aragón creo que fue la semana pasada, lo comunicamos, se comunicó la reunión, creo que hubo una reunión, bueno, de conversaciones múltiples. La reunión se deriva del interés que tenemos las tres comunidades autónomas en resolver este problema y en que la transición energética necesaria, que no lo negamos, debe ser justa, debe garantizar un porcentaje del carbón autóctono si es que es necesario y consideramos que es necesario. O sea, se debe escuchar a las partes tal y como establece la Comisión Europea. Por lo tanto, es razonable y yo creo que en un ejercicio de diálogo del que la Junta de Castilla y León viene haciendo gala en todas las áreas, también en este caso con comunidades autónomas vecinas, con las que compartimos la preocupación por el futuro de las cuencas mineras. Quería hacer dos preguntas. La primera, si creen que se puede revertir la fecha de cierre de la minería en esa dirección, se ha pronunciado el presidente de Carbunión. Y la segunda, una de las materias de la Comisión Bilateral sería que Castilla y León cuente con presencia en los órganos de gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero. No sé si eso es posible y cómo lo plantearían después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Bien, respecto al primer asunto, desde luego lo primero que se plantea es que se ralentice, ustedes saben, lo expuso el propio presidente, que se plantean medidas para flexibilizar la devolución de las ayudas por las explotaciones de carbón competitivas y el apoyo al mantenimiento de las centrales térmicas con inversiones ya iniciadas, además de plantear ese mis energético nacional pivotando también sobre el carbón autóctono. Lógicamente, lo primero es solicitar que se reconsideren los planteamientos y medidas que eliminan todas las posibilidades de carbón autóctono. Si no, de lo demás no podemos hablar. Se trata de abordar todos los temas que el presidente planteó al presidente Sánchez para poder llegar a un acuerdo de futuro y a una transición justa. Nosotros en la transición justa contemplamos dos elementos. El primero, que no desaparezca la producción de carbón autóctono. El segundo, que no se exija la devolución de las ayudas que estaban comprometidas. Y el tercero, el que se plantee una reestructuración justa en plazo suficiente y que permita en ese plazo, con ese plan estatal de alternativas, que se mantenga la actividad económica en las cuencas mineras. Eso es lo que va a mantener la población. No contemplamos el que haya prestaciones pasivas y jubilaciones con 40 años. Eso no es activar la economía. Eso no son alternativas. Las alternativas deben ser empresariales, industriales y, además, manteniendo lo que corresponda, el porcentaje del carbón autóctono y el funcionamiento de las térmicas. En un plan razonable, coordinado entre las tres comunidades autónomas y que permitan no dar por muerto una zona porque no hay alternativas previas a la desaparición de la actividad económica actual. La segunda pregunta. Los temas los cerrarán entre el consejero de la presidencia y vicepresidente y la ministra. Lo que se ha planteado es un abanico de cuestiones que se debatirán en ese marco. ¿Hay alguna novedad en relación a la información de los 300 autónomos y pymes de Salamanca y que la Junta se había personado por el posible caso de estafa? ¿Alguna novedad al respecto? ¿Tú o la investigación? No, realmente lo que ha habido es una actuación absolutamente correcta por parte de la Junta de Castilla y León, en el que, a raíz de una denuncia, se detectó que una persona vinculada a la Administración autonómica no estaba actuando conforme al procedimiento con el que se debe actuar y, a partir de ahí, se abrió una investigación reservada, que es como se denomina, es decir, un estudio de la situación. De aquí se derivó a la inspección de servicios para que determinara si era constitutivo de sanción o no y, siguiendo los criterios de la inspección de servicios, se actuó en un doble sentido. Por un lado, abriendo expediente disciplinario, suspensión de empleo y sueldo por parte de la Administración autonómica a esta trabajadora y, en segundo lugar, enviando el procedimiento a la Fiscalía por si pudiera ser constitutivo de delito o pudiera estar afectado en algún momento los intereses de la Administración autonómica. Una vez enviado a la Fiscalía, se ha remitido al juzgado, el juzgado lo ha tomado en consideración, ha dado la posibilidad a la Administración autonómica de personarse y, lógicamente, la Administración autonómica se ha personado, la Junta de Castilla y León se ha personado en el procedimiento por si pudieran verse vulnerados los derechos de la Administración, en algún caso, los intereses de la Administración autonómica. Y, a partir de ahí, el procedimiento sigue en los juzgados. SEÑORA PRESIDENTA. Yo quería preguntarle por los datos de padrón que se han conocido hoy y durante esta semana también los crecimientos, los aldos vegetativos, que siguen siendo negativos con alguna opción y matiz. Y también quería preguntarle por lo de la tuaromaquia. ¿Se nos puede precisar un poco esa novedad que ha anunciado? SEÑORA PRESIDENTA. Sí. Respecto a los datos demográficos, pues realmente creo que lo único que se puede determinar de todo esto es que España tiene un serio problema demográfico. España lo tiene Europa, lo tiene España y Castilla y León no es una excepción. Hemos visto esta semana cómo los datos de nacimiento de niños en España están en el entorno de los años de la posguerra. Por lo tanto, España tiene un problema serio de demografía. Tenemos un problema de natalidad, fundamentalmente, y, como digo, Castilla y León no es una excepción. Incluso, ustedes lo saben, nuestra mayor esperanza de vida, la dispersión, la tasa de envejecimiento hace que tengamos que actuar de forma inmediata. Y es lo que venimos demandando, esa estrategia nacional contra el reto demográfico que urge cada vez más tener encima de la mesa. Y fue uno de los temas que también el presidente Herrera planteó al presidente Sánchez. Desde luego, los datos incluso que hemos conocido esta mañana, aun siendo mejores en Castilla y León que en el resto de España, no deben servirnos de consuelo siquiera. Hay que trabajar para revertir esta situación. Es cierto que Castilla y León ha descendido menos el número de nacimientos de lo que ha descendido en la media nacional, que es la comunidad autónoma donde más ha mejorado el saldo vegetativo, pero sigue siendo negativo. Por lo tanto, aun siendo mejores los datos de Castilla y León, insisto, creo que lo que corresponde es trabajar, es intentar instar e insistir al Gobierno de la Nación para que esa estrategia contra el reto demográfico esté planteada y puesta encima de la mesa cuanto antes. Vemos cómo el saldo migratorio es positivo después de mucho tiempo también en Castilla y León. Es decir, no es cierto que la gente solo se vaya de Castilla y León. Viene gente y en esta ocasión ha venido más gente de la que se ha ido en nuestra comunidad autónoma. Pero insisto, no podemos ser complacientes con este tema. Hay que trabajar, hay que tener encima de la mesa cuanto antes esa estrategia nacional para revertir la situación demográfica que tiene España, que tiene Europa y que tiene Castilla y León. Como bien saben, desde la comunidad se vienen planteando diferentes mecanismos. Hemos conocido también esta semana como, desde el punto de vista fiscal, Castilla y León es la tercera comunidad autónoma que más atractiva resulta desde el punto de vista fiscal. Lógicamente, sin tener en cuenta las comunidades autónomas de régimen foral. Castilla y León es la tercera comunidad autónoma más atractiva para la instalación de empresas y para la generación de empleo, por lo tanto, desde el punto de vista de la fiscalidad. Hemos impulsado para que una enmienda en el Parlamento Europeo vinculada a la reforma de la PAC contemple una estrategia específica y una financiación específica y diferencial para las zonas rurales especialmente despobladas. Se está trabajando en cuestiones vinculadas al apoyo a la natalidad, al apoyo a las familias, pero el problema persiste y no es un problema exclusivo de nuestra comunidad autónoma, es un problema europeo, es un problema nacional. Cuanto antes estén encima de la mesa todos los elementos que se pueden poner en marcha para revertir la situación, creo que mejor será para todos. Sí, se incorpora la tauromaquia, entre otras cuestiones, porque no estaba incorporada en la estrategia anterior debido a que no estaba considerada todavía la tauromaquia como bien inmaterial. Es decir, ustedes saben que se declaró en el año 2013, creo que fue, y lo que se plantea es considerarlo como actividad cultural, teniendo en cuenta, primero, que tiene esa declaración de protección, segundo, que es una actividad importante desde el punto de vista cultural. Más del 23% de la población de Castilla y León asiste en alguna ocasión a un acto vinculado con la actividad taurina y con la tauromaquia. Por lo tanto, es una actividad muy arraigada en nuestra comunidad autónoma y, además, que genera actividad económica muy importante también, tanto directa como indirectamente en Castilla y León. Por lo tanto, se ha decidido incorporar la tauromaquia también a demanda del propio sector, como no puede ser de otro modo. Y creo que es una de las cuestiones importantes para el desarrollo cultural en nuestra comunidad autónoma. Y una estrategia como esta, en 2013 se elaboró la norma y fue posteriormente cuando la tauromaquia se declaró patrimonio cultural. Por lo tanto, por eso también se ha incorporado. Yo quería preguntarle por dos protestas. La que se ha mantenido hoy a las 11, la puerta de la consejería con la Asociación de Médicos y Enfermeros de Área. Si la consejería va a mantener nuevas reuniones con este colectivo para intentar evitar la huelga que está convocada, creo que a partir del día 21. Y, por otro lado, hablaba al principio de esa reunión que se ha solicitado para abordar el futuro de la minería. El domingo, creo que eso, por nuestro fin de semana, hay una manifestación en Ponferrada. ¿Es necesario que a esa actividad política también la sociedad se una para exigir que haya una solución, una alternativa a la minería en una comarca como es el Bierzo? Bueno, yo creo que las manifestaciones de la población siempre hay que escucharlas y son razonables y son legítimas. Pero en este caso es que no solo estamos de acuerdo con el impulso y el mantenimiento de la actividad de la minería y de esa transición justa, pero con datos reales, con actividad económica real, con planteamientos tranquilos, pausados y consensuados. No solo con la Junta de Castilla y León, sino, como digo, con tres gobiernos autonómicos. Por lo tanto, desde la Junta de Castilla y León lo que se hace es lo que administrativamente y dentro del marco institucional y con absoluta lealtad se debe y se puede hacer, que es provocar estas reuniones, manifestar al presidente del Gobierno, a la ministra competente la situación del sector y la necesidad que hay de mantener esos dos mil puestos de trabajo y la actividad económica, con alternativas reales, dando plazos para que esa transición realmente sea justa. Y la población, por su lado, lógicamente hace lo que en sus posibilidades está, que es en buena medida apoyar lo mismo que está planteando la Junta de Castilla y León en el ámbito institucional. Sobre los médicos de área, como usted sabe, ha habido varias reuniones en las que se está intentando buscar una solución a este conflicto. Entre los médicos de área realmente y los médicos de equipo o los profesionales de equipo para, de algún modo, acompasar el interés de unos y otros en materia de sustituciones. Yo creo que las propuestas que se están haciendo desde la Consejería de Sanidad son muy razonables y consideramos que el acuerdo debe estar próximo. La alternativa no puede ser el que, en lugar de personal estable para hacer las sustituciones, llámense médicos de área o llámense del modo que se considere la alternativa, digo, sea el que se contrate personas en una bolsa un día, dos días, tres días. Parece mucho más razonable, parece, en cualquier caso, desde luego, muchísimo mejor para la estabilidad laboral de los profesionales y para la garantía de atención el que las sustituciones se acompasen y se acuerden entre, se establezcan entre médicos de área y médicos de equipo, es decir, entre profesionales de plantilla y estables y no hacerlo como se venía haciendo, es cierto, y que se mejoró con contrataciones de bolsa de jornadas parciales a profesionales, teniendo en cuenta también la dificultad que hay para encontrar profesionales en el ámbito sanitario y que el objetivo de la Consejería de Sanidad no es otro que garantizar la atención a los ciudadanos y, además, garantizar también la calidad en el trabajo a los profesionales. Por lo tanto, creo que es importante que se siga trabajando, que se siga negociando y que se pueda llegar a un acuerdo para resolver esta situación de la forma más adecuada para todos. SEÑORA PRESIDENTA. Yo quería que nos concretara un poco la reunión con BATED. ¿Cuáles son los asuntos que se van a tratar? SEÑORA PRESIDENTA. Le he dicho que los van a cerrar, posiblemente no me he explicado bien antes, los cerrarán entre el consejero de la Presidencia y la propia ministra y abordarán los temas que el presidente de la Junta de Castilla y León abordó con el presidente Sánchez y que forman parte de esta actividad política territorial general y horizontal, que no son cuestiones sectoriales. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias.